Y ese es el aprecio de G Jajaja Cuidado a la contra Segundo palo estoy solo Segundo palo estoy solo Jajaja 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 No me sorpresa, buena Guayaco Tomase Tuviste una CBA ahí para pronunciar Jajaja Jajaja Vamos, vamos Jajaja Jajaja Ahí está Vamos Yann Mátalo Vale Jajaja 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 Tranquilo Ay, malo que sato, sin huevo nada Jajaja 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 Es que tener el L1 prendido y me dijo que subiera Uy, primer palo lo hacía Ay, Juan Carlos, que lo que... Ahí la tiene, la número 5 es suya Has regalado la posesión Vamos adelante, 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 adelante Buena, buena ahí, buena esa, esa es Sip Espera con Curly, marico, pero... Pasale, Marovky Pendejo, John Ajá, ahora que te expulso, marico Si la perdiste, ya la perdiste Si no la recupera normal Bien, no te estés lanzando así Y ahora, otra vez La marcha de aquí ¿Qué te va a pasar a los dos? What? I got it back, though? Felt the fuck up, oh, sorry he has name Go defend where you belong Fucking trash bastard Arraso ¿Por qué tanta agresividad, marico? Ahí con estos dos amigos Hizo que son novios No me hace que abuse Bien corto... Faker Segundo palo estoy solos El segundo palo, estoy solo, E.V Pendiente con el... Atrás, Boyaco. Ganaste, ganaste. Pégale Marowski. Pa' cesón. Puta. No me sorpresa, que la cagues así y recoge balón. Ese pase fue pesto, yo la arreglé. Pendiente, pendiente, pendiente. Ah, ahorita me voy a quitar mis, este, atributos defensivos, me voy a ponerla a disparar. A ver, pásamela, la meta de aquí. Yo, los mismos goles, qué ching. De todos modos, no pasa nada. Vamos, marico, vamos, concentrado. Vamos, vamos, metele más a esta gente, marico. Vamos, metele más, marico, si metimos tres baritas, podemos tres más, tres más. Yo, I like that you have never scored this many goals. Confirma, Curly. Y fuéramos como 8-0, pero... I can't confirm. No maneuo me, you fuckin retard. Por ciałem... …mey, you are a fag LGF2020. Yo, das soz. We're streaming on ACL, we're about to report it to Michael Henshaw. Go ahead, bro. Old bald ass head, I'll smack him. no en dache se va a ir con mexico pa con bala baby baby no mames he's saying like a pedophile like him no se le dijeron al recoger de balon vamos 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 3 o 4 hay que hacerle en este tiempo esta bruja no me van a los cantos pendejo salimos salimos de una vez quedate 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 marco voy 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 bien vamos a sacar lo que decía que uno fuera el lugar solito va muertico ahi coñal que apare ahí eh bien fíjese no joder ja ja jaja ahi va mira ja 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 fue una sorpresa ahi jaja es posible que nos hagan golsa de porqueria gente marisco ya ah Vamos adelante, adelante, adelante de la defensa Con buena madre, pero ya no es Estoy a... Corre Corre Vale, te cubro Marquez Vamos marico, hay que entrarle pe Muchacha para atrás Vamos, estamos, para adelante, para adelante Buenísima Cule Arbitro Ni momento No Pasó atrás, uff, curle Ahí, ni momento, Alberto, por favor ¿Ah? No te creas Ahí está Salle y el otro No... Ahí está Alejandro En al Espérate, 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 juzgarlo Ve Vale marico, ahí está Perdón Se la quiso darme, huele Vale marico Es que me dijo Campos que... Que te puse la prueba Jajaja 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 A las manos del portero Una estrella de AC A las manos del portero Una estrella de AC A las manos del portero Bro, what the fuck? That shit didn't lock on Shut the fuck up, you fucking retard Go chase the ball, you fucking fat fuck La verga, cubrita Atenten libre, suena a red, chamele Jajaja Y ya se voto... se voto Junch Jajaja 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 Ajaj, el bicho Jajaja Marico Marillo, marillo No, no le dejas sacar con este imbécil al frente tuyo marico A ver, muchachos, vamos a ponerle seguridad, weón To... Dale, marico, juegue Porque cuando toque un equipo bueno en el CL Nos van a estar llorando después No iban a hablar cuando nos agarro el paso La otra vez nos cogió Jajaja Jajaja Alla andaba un tronco corriendo Jajaja Y que me seo, decía No se que me hablas Jajaja 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 Asi que el jaja Si, a mi madre, a ellos. Ya te va Curly. Déjela, que se lo dejes. Buena, ahí está. Si la fallas eres idiota. Dale por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está ya 11 o'clock? ¿Las estadísticas para qué? Ganamos 3 a 1 ¿Qué te tengo que guardar? ¿Qué te tengo que guardar? Perdieron la pelota Madre, pero el primer juego no fue 5 a 1 Fue 4 a 1 pero con el otro gol de... Ya, 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 ya Wait, so, ¿por eso hablas así bajito porque tienes tu hija dormida? Oh, shit Puta, esto es marido que pone de aquí, cuidado a ver ¿Cuándo creas que va a ser uno de esos videos? ¿Contra el tiempo que vamos? Contra Buda Y... Y... Corto ¿Qué te tengo que guardar? No, es un poco de duro